Música En la cama, su silueta se dibuja, fue promesa de llenar, perdré el espacio en que no estás, todavía yo no sé si volverás, nadie sabe el día siguiente lo que harás. Música Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da, suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual supiera, solo un día para amar. Música 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 Música